Recobró su libertad el congresista electo por el Partido Verde, León Freddy Muñoz. El representante a la Cámara por Antioquia, quien sigue vinculado al proceso por porte de estupefacientes, denunció montaje en su contra. León Freddy Muñoz, representante a la Cámara electo por Antioquia, había sido capturado en un aeropuerto con 160 gramos de cocaína. Pese al pedido de la Fiscalía de enviarlo a un centro reclusorio, un juez de garantías de Río Negro, Antioquia, decidió dejarlo en libertad. No habían suficientes elementos probatorios para acusarme de esa manera. Salimos en libertad para defendernos. Nos vamos a defender en libertad y vamos a demostrar que tenemos la razón, que yo soy inocente de eso. Jamás en la vida, jamás he probado droga. No conocía la cocaína hasta el día de ayer. En medio de aplausos fue recibido por sus seguidores en Medellín y explicó lo sucedido. Pasé el escáner de Bogotá y llegué al aeropuerto. Ya salí del aeropuerto y me llamaron, si no a mí. Me llamaron, si no a mí. Ahí se ve el montaje. Venga, que es una requisa. Y me llevan para una habitación. Yo, normal, requisen. Y claro, sacaron la ropa y en un bolsillo trasero. Ahí estaba la droga. Ahí estaba. Eso fue un vil montaje. Muñoz afrontó hoy la audiencia de control de garantías. En ella fue imputado con el delito de porte ilegal de drogas. Su defensa sigue alegando que hubo un montaje en su contra. El electo congresista está a la espera del escrito de acusación y sigue vinculado al proceso. El próximo 20 de julio podrá posesionarse como parlamentario. El próximo 20 de julio podrá posesionarse como parlamentario.